¿Me ha gastado 10 baterías, tío? Meno mal que son baratas dentro de lo que cabe Bueno, baratas, mis huevos 5 ¡Aaah! ¡Casi en naranja! ¡Pero esto que es! ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Y bienvenidos, chicos! ¡A un nuevo vídeo de Final Fantasy de realidad aumentada, chicos! ¡Y en el vídeo de hoy vamos a pelear contra la primera skin de Plus Trap! ¡Vamos a pelear contra Frost Plus Trap! Que bueno, ya habréis visto la miniatura y la estaréis viendo por los lados de la pantalla Que es nada más y nada menos esta nueva skin que estáis viendo aquí en pantalla Que es como si hubiesen fusionado O sea, es literal, como si hubiesen cogido a Freddy Frostbear Es como si hubiesen cogido a Freddy Frostbear y lo hubieran fusionado con Plus Trap O sea, Plus Trap y Freddy Frostbear tuvieran un hijo y salió Frost Plus Trap O sea, literalmente es Plus Trap pero de hielo O sea, como azul de hielo con un par de pinchos por todo el cuerpo O sea, básicamente es una fusión entre Freddy Frostbear de toda la vida y Plus Trap Y chicos, en el vídeo de hoy vamos a derrotar a este nuevo Plus Trap A esta skin de Plus Trap que además tiene un nuevo escenario Porque os acordáis que Plus Trap tenía este CPU dorado especial Que te llevaba como a una especie de sala O sea, que en vez de jugar como en tu habitación Estabas como en una sala del juego Pues se ve que han cambiado la sala si tiene esta skin Y es como de hielo Así que en el vídeo de hoy Tengo un señuelito por aquí Acordaos de cada cuatro horas abrir esto Para que os pueda tocar pues señuelos y el icono de perfil Y tenemos un señuelo por ahí No creo derrotar a la primera Porque esta me ha trinco muy complicado Frost Plus Trap Bueno, o sea, Frost Plus Trap es una skin Así que es como pelear con Plus Trap Pero, o sea, Plus Trap es un me ha trinco muy complicado Y la verdad no las tengo todas, eh Me da a mí que me voy a tener que comprar algunos señuelillos Y además, me atrevería a decir que es la skin más cara Que han puesto 22 euros, tío, chicos La han puesto súper cara la skin Así que espero de verdad que me la dé a la primera Porque bueno, ya sabéis que siempre al final del vídeo Nos pillamos la skin Y vemos como se ve en el taller Así que no os preocupéis Pero si me la da gratis y le derroto a la primera Pues vídeo redondo, chicos Pero bueno, me dejo enrollar, chicos El día 25-26 estaba fuera de casa Eh... Llegué, bueno, llegué ayer por la noche Y ya subí un vídeo explicando Que hoy subí a FNAF R Y mañana seguramente hago un directo en el canal principal Eh... Porque es mi cumpleaños Y pues me gustaría celebrarlo en directo si tengo tiempo Así que estad al tanto Porque probablemente se venga un directo, chicos Pero bueno, en fin Me dejo enrollar Hago... Eh... Voy a mandar unos saludillos increíbles Para Singslum Para MikeGelOficial Para DreadBear Para Terra Para GlossySpringTrap Para Dylan Borges Para LegBot Y para BlazeGamer Muchas gracias para todos vosotros, chicos Y nada Me dejo enrollar Y vamos directos a por Play Store Pero antes os quiero enseñar un regalo Que me han hecho Que me hace ilusión Eh... Enseñaros mi regalo Me han regalado este dibujo de acuarela De uno de los frames De... Del jumpscare de Freddy Cuando se te va la luz Así que nada Me hacía ilusión Ya me enseñaron mi nuevo... Mi nuevo regalo Mi nuevo dibujito Pero bueno, en fin, chicos Me dejo enrollar Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Que por cierto Hablando de estoy grabando, chicos Eh... Mi último vídeo De FNAF R De Golden Freddy Donde durante todo el vídeo Dije estoy grabando Porque me preocupaba mucho Tuvo un apoyo descomunal O sea, visteis Un apoyo brutal Espero que continúe Mira, tengo 6 señuelos de Golden Eh... Me pillé más señuelos Porque me regalaron Fast Coins O sea, con estos regalillos Llegué a las 1500 Y ya tengo 6 señuelos de Golden Que aparte Uno de los regalos nuevos Es un señuelo de Golden O sea, si no tenéis digno Para un Golden Me atrevería a decir Aquí, aquí Aquí, señuelo de Golden Freddy Aunque veis que tiene El icono de Toy Freddy Por alguna especie de... De... De cuestión Tiene el logo de Toy Freddy El señuelo Este, uno de Golden Freddy Totalmente gratis Así que Si nunca habéis tenido Un señuelo de Golden Pues ahí os dan Uno totalmente gratis Y por cierto Han metido también Dos cosas nuevas en la tienda Han metido el icono Por 250 puntos De estos El icono de rojo De la nueva skin De Plus Trap Frost Plus Trap Y el icono azul Y también han metido A los Jaco Y sus TPUs Y a Mangle O sea, han puesto Un montón de cosas Así que Si queréis Pillaros algo de los Jaco Aquí lo tenéis Pero en fin, chicos Me dejo enrollar Vamos a ir a por Plus Trap No tengo ningún skin O sea, no tengo ningún señuelo Del Plus Trap original Así que vamos a tener que pelear Con este directamente Y me da bastante miedo Porque las últimas veces Que peleo contra él Me ha destrozado O sea, literal Gente Vale, vamos a pensar Cómo se derrota Antes de pelear Porque es un animatrónico Me atrevería a decir Que casi igual de complicado Que Golden Freddy Vale, chicos Lo que tenemos que hacer Cuando nos metemos a Plus Trap Recargar los núcleos Recargar el motor de atrás Y justo cuando esté En el charco delante En la crucecita No sé cómo será El nuevo mapa Le tenemos que zapear O sea Es complicado No creo que le pueda derrotar La primera Pero rezad Rezad Ah, muchas gracias a Apple Vale, chicos Ya he vuelto Ya sabéis que los dispositivos De Apple Por alguna razón FNAF R crashea Y el servicio de atención Al cliente de FNAF R Es un poco Ace Circle ¿No? O sea Tú le preguntas Y te responde un robot Y con suerte O sea Aunque les digas Que se crashea el juego Tampoco hace mucho Para arreglar bugs Pero bueno En fin, chicos Esto 20 minutos Para que se me abra Madre mía Vamos a pelear Y justo se me crashea Vaya mala suerte tenemos En fin Vamos a pelear ya Contra Plus Trap Que ya Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado Desde cómo va Ojo Nueva Nuevo lugar Spooky Spooky Se ve nice Vale Tenemos que empezar Con esto Vale Vale Plus Trap No te estarán moviendo ¿No? No 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 Corre Está casi Ojo No Aún no ¿Qué? Pero que robada Pero si estoy en el charco Pero no estoy en el charco Nada tío Es que yo contra Plus Trap Es que Nada Chicos Quieren que nos compramos señuelos Hoy no es media Chicos Hoy no es media En fin Ya se ve que va a pasar esto Porque es súper obvio Chicos Que Plus Trap Es muy complicado Así que nada Chicos Vamos a hacer un cortecillo Y me voy a pillar Unos señuelos Oye Hay a la venta señuelos ¿No? Si Madre mía Mil faz coins Hashtag La del partner Y Lumix Hago un cortecillo Y vuelvo chicos Vale chicos Ya me he pillado Unas cuantas faz coins Ya sabéis que me pillo Estas cosas en la tienda Porque sé que le dais un montón De caña A estos vídeos Así que chicos Continuar Continuar dándole caña A estos vídeos De FNAF AR Si queréis que me pueda Seguir pillando estas cosas Para que queden unos vídeos Realmente chulos Porque mientras le dais Apoyo Ya sabéis que yo Me pillo estas cosillas Mientras yo recupere Lo que me he gastado Yo estoy Estoy happy Así que Me he pillado tres señuelillos Del Del plus trapo ¿Dónde está el plus trapo? Vamos a Pelear Contra el ¿Hola? Ah No me No me No me No me No me lo he comprado ¡Padá hombre! Hijo mío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué error? ¿Por qué error? Me Están Robando ¿Pero esto qué es chicos? ¿Qué pasa? Ilumix Me Me Compro tus monedas Si no me dejas gastarlas Nah Me voy Buenas noches chicos Vale chicos He cerrado Y he abierto el juego Ha tardado Otros diez minutos Y ahora Estoy mucho Más relajado Vale chicos Era una Me Me he emocionado un poco Lo siento Ahora sí que estoy un poco Más Relajado Tenemos Los tres señuelos Al menos me los han dado Ya Es que ya me esperaba Lo veo Ya me esperaba Me han cobrado las faz coins Me las han quitado Y no me han dado ni los señuelos Al menos me han dado los señuelos Chicos Ya me están empezando a preocupar Vale Pues Aquí está Madre mía Menos mal que ha venido Vale chicos Vamos a intentarlo de nuevo Es que yo creo que es el timing O sea Yo creo que esto es el timing O sea Tenemos que esperar un poco Tenemos que esperar a que se mueva un poco Bueno Estoy moviendo la mano delante de la cámara Como si la pudieseis ver Por algún motivo Oye Y si tapas la cámara ¿Se peta esto? Pues no Oye pues mola Vale Ahora Empezamos a cargar Porque si no no hay timing ¿Vale? Si no hay timing Se nos va A la trash Y no queremos Vamos a recargar esto Y vamos a Establecer un timing Bueno ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cómo corre! ¡Ay, cómo corre! Es random esto Vale Me he pasado No, tío Acércate más Maldito plus trapo No tenemos, eh Cuando esté en el charco Es que antes Creo que lo he hecho antes, eh Justo cuando esté en el charco Si no, no va a valer No está en el charco Esto le falta un poco En el charco ¡Ponte en el charco! 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 No, tío, no sé qué Por el charco El crack ¿O ahora? ¿Ahora? ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero esta! Nada, chicos Illumix Illumix Hoy cena Hoy Illumix Cena ¡Langostino! Ya, chicos Estoy mirando un cabreo Extraordinario, eh Este vídeo será titular Este vídeo será titular Frost plus trap Me roba la cartera Y puntas suspensivos ¿Qué ya lo estoy viendo? No, tío Me he gastado Mil fazkins en señuelos No me mates, tío No seas ratonzuelo, tío No seas conejuelo Venga, chicos Esta vez lo tenemos que hacer, eh Esta vez Como no lo hagamos Me deprimo, eh Me borro... Me borro el currículum Vamos a rellenar este cachetón Al tope Vale Justo cuando esté en el charco Le tenemos que dar, ¿vale? Vale, ahora está al tope, ¿vale? Vale, venga Acércate Plus trap Acércate, hijo mío Acércate Que no muerdo Sua electrocuto Oye, estaría guay Una animación como de Que le derritieses el cerebro, ¿no? Un poco, tío Al plus trap Porque ya que es de hielo Una animación de que le derrities No estaría de más, eh Estás en el... Vale, no está Tiene que estar en el... En el... En el... En el swamp ¿Pero esto qué es? Pero no estabas en el... Nah Chicos No entiendo No entiendo O sea Tenemos que matarle Antes de que se siente en el... En el charco Porque antes le hemos dado Antes Y no... Y me ha matado Nah Es que ya os digo Que hoy Ilumix Hoy se come Hoy en el... Hoy en el... Hoy en el CODilumix La CODilumix Bueno Es que yo estoy... Estoy... Estoy alucinando, tío Estoy alucinando hoy, eh Nada, chicos Eh... Rodadiñas así no se veían Desde tiempos inmemorables Vamos a... Eh... Zapearle cuando esté Antes del charco Porque... Ya estáis viendo Que si no me mata Así que... Antes de que toque el charco ese de ahí Le vamos a dar Porque si no... Parece que se la sopla Cuatro... Cuatro pueblos A plus Tengo sin material Al tope Vale Y encima es random O sea A lo mejor le das Y se recarga al máximo Como que le das Y no se recarga nada Vale, me la ha jugado Nah, va lento, tío Es random Ahora se puede cerrar En cualquier momento ¿Pero qué es esto? ¡Pero no me ha dado tiempo! ¡Pum! Nah, nah Chicos ¡La he robada! Nah, chicos Mil faz coins más Eh... Este vídeo No voy a ganar Ni de broma Lo que me he gastado Pero es que Esto ya es algo personal O sea O le mato O no le mato Y le mato Nah, esto es algo personal, chicos Eh... Con este vídeo A no ser que llegue a las 100.000 visitas Ni de coña voy a recuperar Lo que he gastado Pero... Bueno, espero que sí Darle apoyo, chicos Darle apoyo, por favor Darle apoyo Me estoy caminando mucho, tío Me estoy rayando, tío No puede ser ¿Por qué no le puedo matar, tío? ¿Pero qué? Pero si antes he tardado Una pita para la pita para Mira, mira, mira Qué rápido ahora Es que son... Lo hacen a posta, eh Para que te gastes el dinero Lo hacen a posta, tío Vale, vale, vale ¿Vale? Acércate, acércate Un poco más, ¿no? Vamos un poco aquí Vamos un poco más Vamos aquí Ahora 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! Pero qué robada Nah, nah Mátame ya, mátame No me da tiempo No ¿Pero esto qué es? Nada 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 Nada, chicos Nada, chicos La robada es... Nada, chicos Nada Eh... Plus Trap se ha sacado Un máster profesional Y ahora es un ingeniero Especializado En robarme la cartera Solo a mí Me cago en... ¿Pero esto qué es? ¿Pero, pero, pero... ¿Pero esto qué es? Me cago en... Me cago en todo lo que... No, chicos, eh Hoy... Hoy... Hoy me voy a quedar a gusto Cuando le... Cuando le descargue una... Una escala eléctrica Al Plus Trap Me va a quedar a gusto Voy a dormir Vamos Como un niño Nada, tío Vale, venga, venga Cuando esté en el charco A ver si esto no se ha puesto en el charco Pues es en el charco Porque si no es en el charco Te roba la cartera, ¿vale? Tenemos que esperar a que esté en el charco Me da igual Tenemos que esperar a que esté en el charco Y esto tiene que estar justo en verde ¿Dónde estás? Se está acercando mucho Para que cuando... Eso tenemos que subirlo un poco más Hasta que esté casi en naranja ¡Pero esto qué es! Chicos Eh... Mis huevos 54 Que golden es el más difícil Mis huevos 54 54 Golden... Golden huevos Mis huevos dorados, chicos Plus Trap es el más difícil y punto, tío O yo soy un tonto y lo estoy haciendo mal Bastante probable, la verdad Vale, hasta el tope Hasta el tope Crack Mastodonte Fiera Tornado Fiera Vale ¿Pero esto qué es? ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! Pero si no estaba en el charco Pero si no estaba en el charco ¡Pero tío! ¿Pero esto qué es? Pero si no estaba en el charco Nada, nada, nada ¡Chicos! ¡Me voy a quedar sin partner! ¡Que no tengo más dinero! ¡Chicos! Chicos, estoy cabreado Vamos a relajarnos Comprándonos un icono de Plus Trap Rojo Que no lo voy a usar en mi vida Pero me estoy haciendo la colección de iconos Y además es gratis, ¿no? Tienen como estas fichitas del juego Mira, ahora estoy mucho más relajado Vamos a contempl... Estoy grabando, ¿no? Vamos a contemplar... Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Vale Vamos a relajarnos Contemplando mis... Mis iconos Muy bonitos, ¿eh? Mira, chicos Ahora estoy mucho más relajado Ahora estoy mucho más relajado Vamos a comprarnos... ¡Otro señuelo! Chicos Eh... Como no me dé el traje Como no me dé el traje Que vale 22 euros Me voy a cabrear Me voy a cabrear Nivel Jesucristo Nivel Jesucristo Voy a salir en el top 10 reacciones De más cabreo de la historia De la historia De la historia de mi canal, tío Nah, tío No, si no le mato con estos tres Me... Ah, corto Corto Me corto las venas Vamos a matarle Vamos a matarle Vale Mente positiva Mente... Positiva Me está recargando esto Al rojo, al rojo, al rojo Me cago en rojo ¡Rojo! ¡Rojo! Le voy a poner la cara ya a plus Un poquito Ahí estamos Tú como te estás rellenando Lento En el lento, eh Te gusta ir lento, eh Eres gracioso Tú como estás Vale, pues estás aquí Vale, esto... ¿Esto cómo va? Vamos a esperar un poco más Corto El charco ¡Ponte en el charco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte en el charco! ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos? ¡Ah! ¡Le he usado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gusto me he quedado, tío! Esto en el 50-20, eh ¡Ay, Dios mío! Chicos, qué malo le he pasado, eh Pensaba que solo le podías matar en verde Pero le podías matar en... En naranja Dame el traje ¡Dame el traje! ¡Ah! 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 Vale Vamos a respirar porque ahora estoy muy alterado Estoy muy alterado Vamos a usar los demás señuelos Porque a lo mejor Aún me puede dar el traje, ¿vale? Vale, vale Ya sé el truco El truco es... Suerte Mira, tengo 5.000 monedas, tío Como si te han puesto en esto próximamente Ahora han quitado ya lo de comprar Aunque no os podías Pero lo han quitado Oye, pues tengo 5.000 de esto, eh Con todo, tío Me gasto todo el par en este vídeo, chicos Este lo tiene que llegar a las 100.000 visitas Si no llega a las 10.000 visitas No le he ido de comer a Rogelio nunca más Jurao, eh Si este vídeo no llega a las 100.000 visitas Rogelio no come más No huele más la comida en su vida Os lo prometo, eh Es un trato entre vosotros, ¿vale? Y yo Tienes que compartirlo mucho Que no os cuesta nada, chicos Que estéis ahí a un botón Y os da pereza No os hayáis vagos, hombre Rogelio... Rogelio no os lo perdonará nunca Si no lo compartís Tienes que compartirlo Y que esto... Este vídeo lo pete Porque me estoy poniendo ya tenso, ¿vale? Y no es plan ¿Una batería? Vale, ya he pillado Ya he pillado la mecánica Es... Es tapear un poquito aquí Y tapear un poquito allá Y me la he frustrado Esto es como Golden, chicos Eh... Pero más difícil de aprender, eh Me atrevería a decir Que es más complicado este animatrónico Que Golden Pero bastante más, eh Además No es un poco más... No, no Es mucho más difícil Vamos a pillarnos luces ¿Me ha gastado 10 baterías, tío? Menos mal que son baratas Dentro de lo que cabe Bueno, baratas Mis huevos 5... ¡Ah! Vale, chicos No os preocupéis GG Games Ha vuelto Ha regresado Para vosotros ha sido un cortecito Para mí No sé cuántos minutos esperando Estoy más tranquilo Así que vamos a derrotar Al último Frost Plus Trap Que nos queda ¡Joder! Si le mato 3 Plus Trap seguidos Que ya os lo digo Eh... En realidad es práctica Y... Yo creo que deberían meter Una especie de modo práctica Donde no te dan recompensas Pero claro Se les hirió un poco el chollo A los de Lumix, ¿no? Porque si hay un modo práctica Eh... Los derrotas a la primera Y no te compras señuelos Así que supongo que también es un poco Como que se les acaba el juego, ¿no? Pero... Pero la verdad es que un modo práctica Es lo que más me gustaría Que pusieran En vez de un fotobuz Que yo sinceramente Creo que un modo de entrenamiento Estaría súper Pero súper guay Que no te diese recompensas Ni nada Absolutamente nada Pero al menos para practicar Pero... Dudo que lo pongan Pero si lo hacen Grande, Lumix Vamos allá Si no derrotó a este Plus Trap Rogelio va a pillar Estoy cabreado Esto me ha dejado marca Esta pelea de hoy Las robadillas de hoy Me han dejado marcas de por vida Eh, chicos Traumatizado Jeje, trauma de por vida Lo digo, eh Chicos Ya salí Tienes que dar un montón de apoyo Tienes que dar un montón de apoyo A este... A este videazo No estarás moviéndote, ¿no? Tienes que dar un montón de apoyo A este videazo Eh... Para que... ¿Pero qué? No, este no lo mato Este no lo mato Tienes que darle... Oye, oye, oye Ya está, ya estoy muerto Me cago en todo lo cagable Bueno, yo ya le he derrotado Que es en realidad lo que quería, ¿no? En realidad ya le hemos derrotado Que es en realidad lo que... Lo que yo quería desde un... Desde un principio Desde un... ¡Rogelio! Vale, chicos Eh... No pasa nada Le hemos derrotado Eh... Continúo diciendo que Plus Trap Eh... Sigue siendo el animatrínico más difícil De todo el juego O sea, Golden Eh... Se chupa cuatro piedras Y Plus Trap se come un bistec O sea, Plus Trap Es muy complicado Tiene una mecánica que yo creo Eh... Que es muy difícil De... 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 De mastificar Porque es muy random Así que yo creo que la corona El animatrínico más difícil Se la lleva Plus Trap, ¿eh? Ya lo dije en el video de Golden Pero con este video Me ha quedado clarísimo Pero clarísimo Que yo un cabrón Que un cabrón Última gente En fin Hago un cortecillo Me voy a pillar la skin Pero eso sí Tienes que darle de verdad Ahora fuera de bromas Fuera de gritos Fuera de... De coños, chicos Eh... Daré un montón de apoyo a este video Porque me he gastado bastante Partner Y... Ya sabéis que... Bueno, en el último video de Golden Me gasté mucho Partner Pensé que nunca lo iba a recuperar Eh... Le he gastado un montón de apoyo Y he recuperado lo que me gasté En el video de Golden Pensaba que no Pero sí Y visto eso Creo que es bastante posible Que si lo compartís Todos los que lo estoy escuchando Ahora mismo con todos vuestros amigos Creo que este video puede llegar A las mismas visitas Y puedo recuperar toda la inversión Así que... Si lo lográis De verdad, chicos Eh... Os juro que en un directo Le doy de comer sopa a Rogelio Es mi premio Si este video llega a las 80.000 visitas A Rogelio le doy de comer sopa en directo En el próximo directo que hagas más Hago un cortecillo Y me compro esta skin Chicos Me he pillado La skin Frost Plus Trap Que no os voy a mentir El precio se lo han inflado Eh... Demasiado Lo deberían haber puesto Solo a 11 euros Como mucho Pero Ya sabemos que Lumix Es un poco Hashtag la del partner Con algunos animatrónicos Pero bueno Se la vamos a dejar pasar Porque es una skin de Plus Trap Y es un antico muy complicado Así que Vamos a ver Como luce La nueva skin Oye La silla cambia de textura No Oye Pues mira Chicos Os voy a decir una cosa Si la silla hubiese cambiado A color blanco O de hielo Hubiese malo mucho más Pues bueno No está mal Está bastante Está bastante chula La verdad No La espalda está chula La espalda está más chula La verdad No es la skin más currada Tenemos que admitir Que han sacado skins más curradas A lo mejor También Tiene un poco de importancia Que le haya cogido Un asco extremo A Plus Trap En FNAF AR Pero Pero está chula Está chula la skin Vamos a enseñarla aquí un poquillo Lo de la espalda No me había fijado Está bastante chulo Los pinchos de la espalda La verdad Se tiene que afeitar la espalda También tenemos que Admitirlo un poco Pero está guay Está guay Los pinchos que le han puesto Por todo el cuerpo Como así Como de carámbanos Está bastante chulo Y es algo Distinto Es algo distinto Que vemos cada día Un Plus Trap de color azul Un Plus Trap pitufo Así que Está chulo Está bastante chulo Mi nota de esta skin 7 de 10 7 de 10 Porque Tampoco es un cambio Tan brusco Pero tampoco Es que Plus Trap sea un animatrónico Demasiado customizable Pero creo que Podrían haber hecho Algo más Más raro Algo más raro Porque yo creo que Es como muy Freddy Frost Pero a lo Plus Trap Pero no está mal No está mal Me mola Me mola Por ejemplo Scorching Chica Me sigue gustando menos O sea Scorching Chica Porque a broma Es la skin que menos me gusta Y tampoco está tan mal A ver cómo está Scorching Chica Que ya ni me acuerdo Cómo era Scorching Chica Bueno No está mal Está chula Pero mira Por ejemplo Scorching Chica Me gusta Pero dentro de lo que me gusta De todo lo que me gusta Es la que menos me gusta En cambio Plus Trap está más o menos Como Scorching Tampoco es que me guste demasiado Pero también es una skin Bastante chula Y mucha gente me ha preguntado ¿Cuál es mi favorita? Y la verdad es que De mis favoritas es esta De mis favoritas Es esta O sea Esta es como Es como La skin de Plus Trap Solo que mucho machetada Porque le han cambiado Todo el cuerpo Le han cambiado Todos los colores Tiene pinchos por todos los lados Tiene iluminaciones Y tiene hasta un pincho gigante Y la verdad Los sonidos Yo creo que Plus Trap Está también muy chulo Pero podrían A ver Podrían haberse lo corrado Un poco más Podrían haber hecho una silla Mira Si llegara a poner una especie De silla Con un montón de pinchos Yo creo que La animatronica La skin hubiese mejorado Muchísimo Pero bueno En fin chicos Me dejo de enrollar Que el video ha quedado Muy largo Con un montonazo de gritos Hace tiempo que no gritaba tanto Ya sabéis Es que últimamente La verdad Tenemos que admitir Que no me han robado demasiado Pero este video Ha sido Vamos Este video Es que yo Me la tenía Dos carteras guardadas Estoy desnudo Estoy desnudo Me han robado la ropa Y todo Chicos Me han robado toda la cartera La ropa En el pelo Estoy calvo Bueno 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 Chicos Cuando haga un directo Os vais a quedar Ojipláticos En fin chicos Me dejo de enrollar Vamos a relajarnos Ahora cuando acabe De grabar este video Voy a meditar Un par de horas Así que Me voy a ir despidiendo Voy a mandar un saludo Increíble Para Singdown Para Michael Oficial Para Dreadbear Para Terra Para Glossy Para Daryl Para LeeWout Y para PlayzGamer Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludillos increíbles Para RoninFish Para Manuel Boni Para FNAFGames Para Sonic.exe Para Mr. Helpy Para Chefrens Para Ángel Grotomon Para Nico L Para William Afton Y para Ink Slayer Y para Santiago Peraza Que fue uno de mis primeros miembros Saludos para ustedes dos Nuevos miembros Así que muchas gracias Para todos vosotros Yo en pantalla es apareciendo Como siempre Mis miembros de Tier 2 Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y ya sabéis Como siempre En la descripción Tenéis mis redes sociales Tenéis mi Instagram Seguidme por mi Insta Que está en la descripción Que suelo responder A personas por ahí Así que seguidme por ahí Chicos También tenéis mi Amino Tenéis mi Twitter Donde subo cualquier noticia De FNAF También tenéis Por ahí Mi canal secundario Tenéis mi Twitch Que esta noche Hay un directillo en Twitch Cortito Pero de un directillo Me gustaría bastante También tenéis por ahí Mi Discord Código GG Games87 La tienda del Fortnite También tenéis Mi tienda de merchandising Oficial Que hay nueva merchandising De Icycola Glossy Puppet Echad un vistazo Que está churísima También tenéis por ahí La merchandising De Roblox Y mi página web oficial Comida Parrogelio Punto com En fin Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y nada Me voy a ir despreciendo Así que Saludillos también Para mis miembros De Twitch Para mis suscriptores de Twitch Saludillos para los que estéis apareciendo En pantalla Y ya sabéis Que si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir totalmente gratis Con Twitch Prime Para poder aparecer al final De todos los vídeos Apoyarme muchísimo Y tener un rol especial En mi Discord Así que muchas gracias Para todos vosotros Y también Muchas gracias de corazón A todos los que me están Escuchando ahora mismo De verdad Si tú Persona que me estás Escuchando ahora mismo Y no tiene El adblock Activado O espero que no tengas Ni adblock Muchas gracias De verdad De corazón Por haber llegado Hasta el final De los vídeos Que es lo que más Me apoya Y también Muchas gracias A todos los que aparte De haber llegado hasta el final Lo habéis compartido Con todos vuestros amigos En fin chicos Me dejo enrollar Ya os digo Quiero muchísimo Y nos vemos En el directo de mañana Que espero que pueda hacer uno Adiós